Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñan de Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos cada uno de nosotros ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Cacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñandellar Añeé tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y Profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es Pan de Vida, les invitamos a reflexionar con Ñandellara Ñeé. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandellara Ñeé, Nuevo Testamento. Queremos ir cerrando y culminando todo lo que significa el estudio del Evangelio de San Marcos. En esta presentación sencilla y un poco rápida, digamos, de este tiempo, hemos hablado desde una división toponímica, es decir, desde una estructura de los lugares, cuatro lugares específicos que fuimos desarrollando. Vamos a mirar un poco ahora la teología más profunda de lo que significa para nosotros esta enseñanza que nos quiere dejar el evangelista. Ñandellara Ñeéñimón getaguri hayeguri cuatro. Primero era la parte del desierto. Todo lo que significaba el desierto como palabra nos une el Antiguo Testamento con esta nueva experiencia que se está abriendo y que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en realidad se refiere al cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. El cumplimiento de las palabras de Dios dichas a través de los libros del Pentateuco, a través de los libros históricos, a través de los profetas, de los libros sapienciales, es decir, de los 46 libros que nosotros tenemos en la Biblia hebrea. Ciertamente que el pensamiento hebreo y el judaísmo y todo lo que significa la religión como tal contiene mucho más libros, ¿verdad? Son los libros también que nosotros le llamamos los libros apócrifos. No es que con esto los libros apócrifos son libros escondidos, libros que nadie tiene que leer, libros que no hay que conocer, no. Los libros apócrifos son también expresiones de una comunidad del pueblo que escribe, que piensa, que reflexiona, solamente que en el momento de la elección de aquellos libros que se consideran inspirados, quedaron de lado por no tener todos los requisitos dentro de un criterio que la comunidad misma va elaborando. Entonces, tengamos en cuenta y en consideración esto, porque algunos hasta quieren como satanizar los libros apócrifos y no, absolutamente no, porque cualquier libro, cualquier escrito está también hablando de una realidad del contexto histórico y nosotros sabemos muy bien y hemos insistido mucho que Dios se revela en nuestra historia. Dios no es un fantasma, Dios no es un espíritu desencarnado. Hasta esto también nosotros lo encontramos muy bien, ¿verdad? En los evangelios, cuando Jesús vuelve a presentarse después de su resurrección, hasta pide, dice, algo que comer, toquen mis manos, toquen mi costado. Todos estos son signos nada más y símbolos, ¿verdad?, de una presencia real de un Dios que actúa, pero que actúa en nuestra historia, actúa en nuestra realidad. Así también, todos estos elementos que nosotros tenemos, que se han escrito a través de la historia, algunos que han entrado y pertenecen de acuerdo a los criterios de la comunidad, a lo que le llamamos a la escritura, a los libros inspirados. Y estos son 46 libros que nosotros tenemos actualmente en el Antiguo Testamento. Y así también con el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos muchos otros libros que le llamamos apócrifos. Pero estos libros no quieren decir que no transmitan un contexto histórico. Al contrario, nos pueden servir muchísimo también para ir aprendiendo, conociendo otras problemáticas y otras situaciones que está viviendo la comunidad. Porque no en estos libros que nosotros tenemos actualmente, que son los 27, vamos a encontrar dicho toda la historia y todo el contexto histórico de un pueblo, de una nación, de una comunidad. Aquí simplemente tenemos lo esencial, lo fundamental, lo básico de lo que significa la historia de la revelación. Más que estos libros, no necesitamos para conocer verdaderamente el plan de salvación, el plan de la historia en la que Dios entra, ¿verdad?, a compartir con nosotros para nuestra salvación. Un plan que dice el libro inspirado. Estos 27 libros que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento y estos 46 libros que tenemos del Antiguo Testamento. En total, estos 73 libros completan todo lo que para nosotros nos sirve. Todo aquello que para nosotros son libros que nos explican muy bien el camino de la salvación, cómo Dios se fue revelando, cuál fue la situación de Dios para con el hombre, el regalo, el don más grande de la vida, de la creación, y también cómo el hombre fue caminando ante Dios, cómo recibe esta gracia de Dios, cómo agradece a Dios, cómo también dentro de sus limitaciones cae en el pecado. Y después toda esa historia de salvación para poder salir de esa situación donde Dios nos pide, entre comillas, digamos, la colaboración del hombre. Por eso es historia de salvación, porque Dios actúa en nuestra historia, donde somos nosotros los artífices de ese camino de salvación, donde Dios se ofrece, donde Dios nos regala todo, nos da las fuerzas necesarias para salir adelante, pero pide, entonces es como que Dios nos está hablando y nos está diciendo y nos pide responsabilidad. En síntesis es eso. Y dentro de la historia de la salvación, eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces, ahora que nosotros vamos a mirar un poco esta teología de Marcos, vamos a ir presentando algunas palabritas, por lo menos unas cuatro palabritas claves dentro de esta teología de San Marcos, que nos hacen entender bien lo que significa Jesús de Nazaret. ¿Quién es Jesús de Nazaret para nosotros en esta historia de la salvación? ¿Quién es este Jesús que nosotros le llamamos? Entonces, ya me estoy adelantando un poco, diciendo que es Dios y hombre al mismo tiempo. Jesús de Nazaret, pero con este apelativo muy importante, de Nazaret, Jesús, Yeshua, porque Yeshua sabemos que significa salvación. Luego, como punto siguiente, dentro de la teología de San Marcos, la palabra salvación, que significa que Dios viene a salvarnos. Es decir, del pecado, como Dios nos pasa a su mano, como Dios nos ayuda a salir de todo lo que significa alejarnos de un plan de salvación de nuestra propia felicidad. Y luego miramos cuál es la categoría del hombre, es decir, quiénes somos nosotros, cómo somos nosotros, cuál es la interpretación que San Marcos en su teología da del hombre. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. A pesar de la tormenta que suscitaron las palabras del Papa sobre las uniones civiles de personas homosexuales, el Vaticano aún no la ha contextualizado ni comentado. El director del documental asegura que entrevistó a Francisco, pero las declaraciones son de una entrevista de mayo de 2019 a una televisión latinoamericana. El único que ha comentado es Antonio Espadaro, uno de los colaboradores no oficiales del Papa, en el ámbito de la comunicación. Hay partes de la entrevista que dio a Valentina Lazraqui, una periodista mexicana. En ese diálogo el Papa habla de un derecho a la tutela legal de parejas homosexuales que no entra en conflicto con la doctrina de la Iglesia. En otra parte del documental se dice explícitamente que Francisco no pretende hacer cambios en la doctrina, aunque el Papa al mismo tiempo se muestre como una persona abierta a las exigencias reales de la vida concreta de las personas. Si las declaraciones proceden de la entrevista de mayo de 2019, el Papa hablaba de la situación de homosexuales rechazados dentro de su familia, algo que había comentado en el avión papal. La segunda parte se refería a su posición como presidente de los obispos de Argentina, respecto al matrimonio entre personas homosexuales. El Papa piensa que el matrimonio en ese caso no es admisible, pero que es justo que estas personas accedan a una cobertura legal en lugar de vivir en la incertidumbre. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañee ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Somate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos Para que tú puedas construir Te doy mis pasos Llévame a donde quieras ir También Te doy mis labios para proclamar Toda palabra que nos lleve a amar Y que mi voz sea solo para ti Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti, Jesús Buscarte solo a ti, Jesús Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti, Jesús Buscarte solo a ti, Jesús Buscarte solo a ti, Jesús Buscarte si no a ti, Jesús Buscarte solo a ti, Jesús Te doy mis pasos Llévame a donde quieras ir También Te doy mis labios para proclamar Toda palabra que nos lleve a amar Y que mi voz sea solo para ti Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti Oh mi Jesús Quiero abrazarme a ti, Jesús Quiero abrazarme a tus caminos Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti Oh mi Jesús Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti Oh mi Jesús Oh mi Jesús ¿Verdad? Son los tres elementos que vamos a ir reflexionando Desde la teología de San Marcos Vamos a comenzar con este primero Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret, Maba Peayna Y hacia donde estamos apuntando cuando hablamos de esta teología El evangelio de San Marcos San Marcos es una de las modalidades de la realidad cristiana Una de las modalidades de la realidad cristiana De eso no podemos olvidar Es decir, San Marcos Cuando te habla de Jesús de Nazaret Cuando te habla del estilo de acción de Jesús de Nazaret Que nos trae la salvación y que trae esa salvación al hombre Este es un estilo Es una forma entonces de presentarnos el plan de salvación Que es lo que Dios quiere de nosotros Que es lo que Dios tiene planificado Cuál es entonces nuestra propia historia de salvación Porque salvación, recuerden, vamos a decir más adelante Significa encontrar nuestra propia divinidad Encontrar nuestra propia realización Nuestra propia felicidad ¿O qué es lo que dice? La salvación Salvarse significa entonces planificarse como persona Entonces tenemos que conocer Cuál es mi GPS Hacia dónde yo tengo que caminar Qué es lo que tengo que conquistar No, nosotros tenemos algo bien fijado Un plan de salvación Para que podamos ser felices Justamente cuando nosotros somos como esos veletas Que vamos de aquí para allá Entonces Sin embargo, dentro de la teología de Marcos Estamos diciendo que esta teología Este escrito, esta presentación de San Marcos Es una, es una de las modalidades de la realidad cristiana Porque existen otras realidades Como se presentan Cada uno de los evangelistas te presentan una realidad Que responden ciertamente A la situación que se está viviendo en la comunidad Entonces es la comunidad la que reflexiona Por eso es importante entender que la Biblia es historia de la salvación La ena de la Biblia Ahora hay a esa protestante que viene más arriba Venga porque Dios le va a dar un milagro Venga porque Dios O sea, te hace creer que todo viene de afuera Y sin embargo, la gracia de Dios Que actúa dentro del hombre La gracia de Dios Que actúa dentro de nuestra comunidad La gracia de Dios Que actúa porque Él ya está presente Ustedes saben en esa frase hermosa De San Agustín que dice Señor, te he buscado tanto por todas partes Fuera de mí Hasta que por fin te he descubierto Que tú estabas dentro de mí Imagínense San Agustín entonces cuando encuentra verdaderamente a Dios Cuando encuentra verdaderamente al Señor Él percibe que la presencia de Dios Ya está entonces en su mente En su corazón Amarás a Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Ellos venían de verdad Después del Evangelio Cuando este doctor de la ley se le acerca Y le pregunta a Jesús ¿Qué tengo que hacer Para ganar la vida eterna? Entonces para ganar la vida eterna A mí las protestantes dicen Venga aquí porque Ahí el Espíritu Dios va a hacer esto por usted Va a hacer por usted Dios ya hizo Y aquí está la presencia Esta es la gracia Y ahora entonces ¿De quién depende? Y a Dios Amarás al Señor Somos nosotros Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Ese esfuerzo y esa lucha Por eso que es importante Las buenas obras Por eso que es importante La fe La adhesión en Jesucristo Y despertarlo Pero ¿Cómo vamos a despertar Esta acción de Dios Que ya está dentro de nosotros? Y bueno Y eso es con nuestra responsabilidad ¿Entienden? Son las dos piernitas Que yo siempre digo ¿Verdad? Izquierdo, derecho Izquierdo, derecho Y yo tengo que pensar Ya aguantar Con el izquierdo Y con el derecho Y no vamos pensando Si ahora estoy pisando Con el izquierdo O el derecho Y antes Ya hándeme Yo bastante imagino La fe Y las obras Son las dos realidades Que no podemos negar Dentro de nuestra propia existencia Obras Significa Justamente Aquello que nosotros realizamos Porque nos adherimos Totalmente Porque creemos Porque fe Significa creer Y creer Significa El credo Significa adherirse Es decir No es gnosticismo Gnosticismo Era una de las corrientes ¿Verdad? Filosóficas Que simplemente decía Que basta el conocimiento ¿Verdad? Con el conocer Con eso ya basta El conocer Y entonces Entendemos mal Incluso aquella frase ¿Verdad? Que dice Pablo Que es absolutamente Parenético Porque Pablo Desde el pensamiento Desde la conocimiento Concepción Desde el conocimiento Te lleva directamente A una acción Como Pablo No hay otro Más De los discípulos ¿Verdad? De los que predican La palabra de Dios Que sea parenético Es decir Que sea Consecuencial Si vos sos cristiano Si vos sos cristiano Verdaderamente Si crees Si te adherís En el Señor Ciertamente Openderes Y aporta Vas a obrar Vas a obrar De acuerdo A esos criterios Vas a obrar De acuerdo A eso Que el Señor Te ha revelado Entonces Tengamos en cuenta Estos elementos Tenemos que Ponernos bien Ante el Señor Tenemos que entender Esto ante el Señor Y entonces Desde ahí Comenzamos a movernos Y bueno Entonces Por eso nos está diciendo Una de las presentaciones Una de las formas Una de las modalidades Este que nos presenta Marcos Es de la realidad cristiana No es exhaustiva Ni exclusiva Atención No es exhaustiva Ni exclusiva Eso también tenemos que saber Porque algunos Cuando se aferran Entonces Eso quiere decir No saber La Biblia Eso significa No saber Nuestra vida cristiana Y pensamos Y nos volvemos fanáticos Entonces exhaustivo Quiere decir Que vos pensás Que eso ya es todo Upepe opala en el mundo Upepe entonces No Pea, 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 pea Piñón fijo Jare pui, tau, bebeina No El Evangelio Verdaderamente Es mucho más abierto ¿Por qué? Porque se refiere A la vida del hombre Se refiere A todo lo que nosotros Realizamos Y todo lo que nosotros Expresamos Desde Dios Y por último Dice también Que no es exclusiva No es que deja de lado A los demás Sino que es católico En este sentido Eso significa La palabra católico Católico Es aquel entonces Que asume Que abarca Que se abre A todos Con la posibilidad De una adhesión total Al Señor Volvemos enseguida Con más Ñandeyarañeé Nuevo Testamento En el año de la palabra Ñandeyarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero En la ciudad De Luque La economía Se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe Sus precios Bajos En productos Cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos De bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Vado Ciudad de Luque Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste Pertenecer A una gran Comunidad Educativa Presente En todo El país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En ingeniero Somate En el aula Virtual De UPAP Estamos Todos Inscripciones Abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula Accelerada Para nuevos Estudiantes UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede Donar Papá Francisco Es nuestra Escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos A sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste Pertenecer A una gran Comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En licenciada Somate En el aula Virtual De UPAP Estamos Todos Inscripciones Abiertas Convocatoria Octubre 2020 Matrícula Accelerada Para nuevos Estudiantes UPAP Hacemos Todas las Programaciones De Ñande Yarañe Tienen El apoyo De la Fundación Santa Librada Otra simple Canción De adoración De adoración A Jesús Sacramentado Y en exposición Su mirada Puesta en mí Y la mía Perdida en Él Otra simple Canción De adoración Nace hoy Al verte Frente a mí No necesito Imaginar No hace falta Soñar No es un pan Sin levadura Ni sal Es el mismo Jesús Que se quiso Quedar Y no encontró Un alimento Más sencillo Más perfecto Es darse como Alimento Para mí Tan solo Para mí Tan solo para mí Y en exposición Y en exposición No necesito No necesito Imaginar No hace falta Soñar No es un pan No es un pan Sin levadura Ni sal Es el mismo Jesús Que se quiso Quedar Y no encontró Un argumento Más sencillo Más perfecto Que es darse Como alimento Alimento No es un pan Sin levadura Ni sal No es un pan Es el mismo Jesús Que se quiso Quedar No encontró Un argumento Más sencillo Más perfecto Que es darse Como alimento Para mí Para mí Para mí Te adoro Jesús Te adoro Te adoro Porque eres Digno de alabanza Y de adoración Te alabo Te alabo Te alabo Señor Santo 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 Poderoso Eres Tú Eres Tú Eres Tú Para mí Te adoro Darte como alimento Para mí Para mí Para mí Para mí Queridos amigos seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento Estamos reflexionando desde la teología del evangelio de San Marcos Entonces estamos ya llegando a un ápice verdad o sea como un colofón a una conclusión a un encuentro final de todo lo que fuimos caminando en nuestra interpretación aquí nosotros estábamos haciendo dentro de una estructura toponímica decíamos verdad la estructura toponímica significa sobre los lugares cuatro lugares importantes que se nos presentan en este evangelio de San Juan de San Marcos perdón Desde el evangelio de San Marcos cuatro lugares importantes el desierto que nos une el antiguo testamento con el nuevo testamento el desierto es el lugar por donde el pueblo de Israel el pueblo de Dios fue caminando fue purificándose para llegar justamente hasta las puertas de lo que nosotros le vamos a llamar ahora el nuevo testamento termina con Juan el bautista Juan el bautista el precursor pero ahí termina eso es el antiguo testamento que nos trae entonces Todos los elementos importantes que nosotros tenemos que conocer bien decíamos hay algunos que quieren negar y que quieren dejar de lado y no quieren leer y no quieren estudiar el antiguo testamento pero sin embargo El antiguo testamento es lo que le da la base le da el fundamento esencial para hablar después de qué cosa del nuevo testamento nosotros no podemos hablar en realidad del nuevo testamento sin entender el antiguo testamento El antiguo testamento nos está diciendo estas son las promesas que Dios ha hecho De esta manera se va a realizar entonces cuando nosotros llegamos al nuevo testamento lo que estamos preguntándonos es qué es lo que Dios había prometido qué es lo que Dios había hecho Entonces Marcos comienza en este primer capítulo que son simplemente 15 versículos de ese primer capítulo nos habla del desierto el desierto que significa entonces todas esas promesas que Dios había hecho Cómo Dios está entrando cómo Dios se está encarnando cómo Dios se está haciendo cumpliendo mejor dicho cumpliendo lo que él había prometido Y después va a venir el segundo elemento una vez que nosotros descubrimos que con Juan se cierra el antiguo testamento Se abre las puertas ahora al nuevo testamento con el nacimiento con la presencia con la encarnación digamos que como término teológico es mucho mejor verdad Porque es Dios el que se encarna es Dios el que entra en nuestra historia recordemos que esto es lo esencial Aquí te está diciendo justamente en la introducción misma el 1-1 de San Marcos Evangelio la buena noticia de Jesús el Cristo Jesús el Cristo el aspecto humano Jesús Yeshua el Salvador la encarnación ese niño verdad que nace en Belén Pero es Dios que se encarna en este niño y al mismo tiempo el Cristo el Cristo es el ungido es el Mesías Pero sobre todo ese Mesías que cumple que cosa que cumple lo que Dios le ha dado le ha encomendado para la salvación del hombre El Cristo significa el ungido el resucitado entonces Jesús Cristo de ahí nosotros entendemos esta este nombre verdad Jesús Cristo ¿Por qué es Jesucristo? Justamente es como decir la encarnación Aquí estamos entendiendo también nosotros esa simbiosis digamos de los dos aspectos Dios y hombre hombre Jesús y Dios Cristo resucitado Entonces para nosotros es importante apuntar a este primer capítulo donde encontramos y entendemos como Dios entra en nuestra historia ¿Cómo nosotros podemos entender esta encarnación de Dios dentro de nuestra historia? En el aspecto toponímico lo primero que se desarrolla es entonces el desierto Luego el segundo elemento después de esta unión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento encontramos en la división toponímica Galilea El lago de Nazaret en torno al lago de Nazaret ¿Qué es lo que aquí se está queriendo resaltar? ¿Qué es lo que el autor sagrado está queriendo resaltar? Todas las actividades que se realizan alrededor del lago de Genezaret Justamente está queriendo resaltar la presencia de un Dios en misión La presencia de un Dios en acción Como Dios comienza ya a actuar Y el Evangelio de San Marcos es espectacular El Evangelio de San Marcos es como que alguien que está filmando Con una película que va ahí detrás de Jesús Va mirando sus acciones Es un Jesús taumaturgo Es un Jesús que sana Es un Jesús que cura Es un Jesús que entra en acción Que está demostrando con esto que el Reino de Dios está aquí en medio de nosotros Que lindo que está esto, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender este segundo aspecto De lo que significa la acción de Jesús Alrededor del lago de Genezaret en estos lugares Y todo se centra aquí La acción de Dios Dios ya está aquí Dios que actúa Dios que cura Dios que sana Dios que se presenta Dios que camina El jalaje decíamos nosotros Dios que nos pasa la mano Dios que nos saca de esa situación En la que nosotros nos estamos encontrando Pero Dios se presenta entonces En nuestro lugar Imagínense cuando llama a los cuatro discípulos Es Jesús el que se acerca Es Jesús el que llama Es Jesús el que viene Es Dios entonces El que está buscando al hombre Luego el tercer aspecto, ¿verdad? Que viene a ser dentro de esta estructura toponímica El nombre clave es en camino Una vez que el Señor se presenta Una vez que el Señor se da a conocer Ahora el hombre que responde Somos nosotros que nos ponemos también en camino con Jesús Pero ¿hacia dónde nos ponemos en camino? Primero hacia un entendimiento Una comprensión del Evangelio Y esto es hermoso Esto es lindo también ¿Por qué? Porque el hombre tiene que asumir su responsabilidad Tiene que conocer Y tiene que caminar con el Señor En camino es el tercer término En camino Un Jesús que está en camino Un Jesús que está en el desierto Un Jesús que está en Galilea y acciona Despierta el interés en los hombres Lo busca Un Jesús que se pone en camino También con el hombre Y ahí es donde se hace un proceso en síntesis ¿Verdad? Porque Jesús irá hacia el cuarto elemento Y el cuarto elemento es Jerusalén Jerusalén es el lugar de la oposición Jerusalén será el lugar donde Dios mismo había dicho Según los libros históricos Que tenía que revelarse Como Jesús se revelará Después de esa oposición en Jerusalén Viene la resurrección Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe'e Nuevo Testamento En el año de la palabra Ñande Yarañe'e Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante Unos minutos antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz en mi sendero En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos de primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Tu mejor aliada es la tecnología Para avanzar con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad educativa Presente en todo el país Y alcanzar tu sueño De que te llamen Médico Sumate En el aula virtual de UPAP Estamos todos Medicina Ciudad del Este Carrera acreditada por la ANEAES Inscripciones abiertas Convocatoria octubre 2020 UPAP Hacemos Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Tu mejor aliada Es la tecnología Para avanzar Con confianza Elegiste pertenecer A una gran comunidad Educativa Presente En todo el país Y alcanzar Tu sueño De transformarte En abogada Sumate En el aula virtual De UPAP Estamos todos Inscripciones abiertas Convocatoria octubre 2020 Matrícula exonerada Para nuevos estudiantes UPAP Hacemos Frente a ti Todos mis temores Se disipan Como niebla Al amanecer Frente a ti Todos mis errores Se vuelven llanto Cuando al fin Puedo entender Que siempre estás Sin importar Sin importar En mi condición Solo me pides Que descubra Todo tu amor Frente a ti Frente a ti Se desploman Las barreras De mi corazón Frente a ti Frente a ti Me quedo sin excusas Solo estoy aquí Frente a ti Frente a ti Frente a ti Van sanando Mis heridas Y mi corazón Al fin puede entender Que con tu amor Vuelvo a renacer Señor Frente a ti Frente a ti Todos mis temores Se disipan Como niebla Al amanecer Frente a ti Frente a ti Frente a ti Todos mis errores Se vuelven llanto Cuando al fin Puedo entender Que siempre estás Que siempre estás Sin importar Sin importar En mi condición Solo me pides Que descubra Todo tu amor Frente a ti Frente a ti Se desploman Las barreras De mi corazón Frente a ti Frente a ti Frente a ti Me quedo sin excusas Solo estoy aquí Frente a ti Frente a ti Frente a ti Van sanando Mis heridas Y mi corazón Al fin puede entender Que con tu amor Vuelvo a renacer Vuelvo a renacer Señor Frente a ti Frente a ti Frente a ti Frente a ti Se desploman Las barreras De mi corazón Frente a ti Frente a ti Frente a ti Me quedo sin excusas Solo estoy aquí Frente a ti Frente a ti Frente a ti Van sanando Mis heridas Y mi corazón Al fin puede entender Que con tu amor Vuelvo a renacer Señor Queridos amigos Seguimos con Yandiyarán En Nuevo Testamento Estamos reflexionando Sobre el libro De San Marcos El evangelio Con estos encuentros De estos días Estamos concluyendo Con la gran teología De San Marcos Que fuimos estudiando En estos días Nos interesa A nosotros Entrar cada vez más Entender mejor Que es lo que San Marcos Nos está queriendo enseñar Que es lo que San Marcos Desde esta comunidad Nos está queriendo transmitir Bueno Estábamos diciendo Que el evangelio De San Marcos No es Este por una parte Eh exhaustiva Decíamos O sea no es que El evangelio de San Marcos Dice ya todo 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 Sobre la acción de Dios O sobre la teología de Dios O que le define totalmente a Dios A Dios Para definirlo Es imposible ¿Verdad? Con dos, tres palabritas Es imposible Siempre Dios Va mucho más allá De lo que nosotros podemos Querer decir O de la manera Como nosotros Queremos definirlo A Dios Dios siempre Traspasa los límites Va más allá De nuestras posibilidades Y luego por otra parte Decimos también Que no es Exclusiva No es exclusiva No excluye A nadie Entonces solamente Nosotros Y los demás Fuera No, aquí es una reflexión De una comunidad Recuerden Los evangelios La palabra de Dios La Biblia Se escribe dentro De una comunidad Que reflexiona Sobre situaciones Bien concretas De su vida Situaciones difíciles Situaciones que necesitan Entonces ¿Qué cosa? Necesitan una respuesta Yo siempre insistía Sobre todo con mis alumnos Cuando estaba en Jerusalén Les decía Atención Que la Biblia En realidad Es un libro De respuestas Es interesante Es un libro De respuestas Entonces uno se pregunta ¿Respuestas de qué? ¿Verdad? Uno puede preguntarse así Y la Biblia Lo que está haciendo Es poner por escrito Preguntas Y situaciones Que nosotros Tenemos en la vida Y ahora entonces Yo te doy la respuesta Una respuesta Desde Dios Una respuesta Que la comunidad Reflexiona Desde Dios Pero sobre Situaciones concretas Y problemáticas Que está viviendo La comunidad Y aquí está La grandeza Y la riqueza Entonces De la Biblia La Biblia No es un libro mágico No es un libro Entonces De recetas De no sé qué cosa De la salvación Sino que la Biblia Responde A problemas Específicos Que el hombre Que la comunidad Tenía como Alguna controversia Algo que no No estaba pudiendo Solucionar Y entonces En un momento La comunidad Después de su reflexión Da esa respuesta ¿Cuál es la respuesta Ante cierta problemática? Voy a hacer un poquitito Más claro Por ejemplo Cuando nosotros Tenemos Este el problema Sobre la encarnación O sobre Este la personalidad O quién es Jesús El decir que Jesús es Dios Y es hombre Al mismo tiempo Entonces algunos decían Jesús es simplemente hombre En todo caso Dios utilizó su cuerpo Y entró adentro Pero nunca Hubo esa simbiosis Entre Dios y el hombre Y en fin Hay muchas herejías Que fueron surgiendo ¿Verdad? Dentro de la historia De la iglesia Dentro de la historia De la comunidad Ante esa situación La comunidad Lo que está haciendo Es reflexionar Porque esa es la controversia Entonces te pone por escrito Y te va diciendo ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es la realidad teológica? ¿Cómo hay que comprender Esa historia de salvación? ¿Cómo Dios se ha encarnado? ¿Jesús es al mismo tiempo Dios y es hombre? Y en fin Así entonces Se van presentando Los problemas O no sé Por ejemplo Tenemos el problema Con respecto a Juan el Bautista Y Jesús Aquí la controversia Dentro de la comunidad cristiana Al inicio De esta comunidad incipiente El problema Era saber ¿Quién era verdadero Ante el Mesías? ¿Era Juan el Bautista? ¿O era Jesús? Mirá que los dos Y Juan el Bautista También tenía características Del Mesías Entonces Muchos de ellos Pensaban Que Juan el Bautista Era el Mesías Juan el Bautista Incluso tenía sus adectos Tenía sus discípulos Los que lo seguían Estaban con él Pero después Ante esta controversia Entonces De saber ¿Quién es el Mesías? Ustedes se van a dar cuenta Y esto Todos los evangelios Te van a hablar Y te van a presentar A Juan como el precursor Juan aquel que viene A anunciar En todo caso A Jesús Que va a llegar Que es el verdadero Mesías Pero te lo presenta De una manera Maravillosa ¿Verdad? En este sentido Es que nosotros Miramos Y entendemos Que los libros sagrados Los libros Estos son libros inspirados Estos evangelios Son inspirados verdaderamente Una comunidad Que reflexiona Desde Dios Una comunidad Que se siente inspirada Tocada Por Dios Y entonces Ante estas controversias Y dificultades Que encontramos En nuestro caminar Del día a día En la vida religiosa Lo ponemos por escrito Pero dando una respuesta Positiva ¿Entienden? Y es así que se habla De la encarnación Es así que se habla Del precursor Es así que se habla Entonces De Jesús como Mesías Y con todas Las otras características Es interesante Entonces Ante las controversias Ante las dificultades Y ante los problemas Como nosotros Encontramos La respuesta De la comunidad En estos escritos Y por eso Podemos concluir diciendo Verdad Que la Biblia Es un libro De respuestas De respuestas A las preguntas Y a las controversias Y a las dificultades Que tiene la comunidad El autor sagrado Juntamente En su reflexión Con la comunidad Después lo ponen Por escrito Queriendo explicar Queriendo entonces Transmitir La verdad Como tiene que ser Entonces lo ponen Por escrito Esta es la realidad Sobre tal problema Nosotros encontramos En la Biblia El lenguaje Propio De un lenguaje Podemos decir así Oriental Un lenguaje Bíblico Un lenguaje Parabólico Un lenguaje Analógico En fin De estos elementos Que son propios Dentro del género Literario Pero una vez que nosotros Hacia donde está apuntado Por eso que es importante Siempre estudiar la Biblia Con los estudios Estudios también Que van en torno A la Biblia Por ejemplo La lingüística Por ejemplo La historia Por ejemplo Todas las cuestiones De la literatura Etcétera Estos son elementos Complementarios Dentro de un estudio Bíblico No podemos simplemente Como dicen los protestantes Leer y De acuerdo a lo que te dice El espíritu De acuerdo a lo que te dice El espíritu Era interpretar No Eso es lo peor Eso es destruir Y eso es lo que estamos haciendo ¿Verdad? Por culpa de estas interpretaciones Estamos haciendo cualquier cosa De la Biblia ¿Verdad? Porque pensamos que la Biblia Es una cuestión mágica A ver ¿Qué página abrí? ¿Qué me dice hoy Dios? Eso es equivocado Es equivocado Dios no habla así Dios lo que habla Y nos pide Es que nosotros Entremos Conozcamos Verdaderamente La situación histórica En que nos encontramos Desde ahí Entender el mensaje Hacer entonces Una exégesis profunda Una interpretación Luego profunda Y luego Una aplicación A nuestra vida Bueno queridos amigos Vamos concluyendo Por el día de hoy De esto vamos a seguir hablando Porque tenemos que ir entrando Después Ya en estas teologías Estas tres Por lo menos Que nosotros Estamos queriendo desarrollar Un Jesús de Nazaret Lo que significa Esa salvación Que nos trae Dios A través de la encarnación En Jesús de Nazaret Y sobre todo Quién es el hombre El resultado Entonces Después de esta encarnación Y de esta presencia De Dios entre nosotros Y así me despido De ustedes El día de hoy Con la bendición del Señor El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Todas las programaciones De Ñan de Yarañe Tienen el apoyo De la Fundación Santa Librada Esto fue Ñan de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas El Padre Víctor Luis Cabañas